bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk como podéis ver estoy en el estudio b y este estudio b lo vamos a acabar convirtiendo en esa habitación gamer que siempre he querido tener y bueno hemos empezado con como podéis ver aquí detrás los dos murales de los drugos el grande y el pequeño que los tengo aquí detrás los he estado colocando estado preparando todo el setup he venido aquí al pueblo ya sabéis a mi estudio b o sea que por eso quizás pues la cámara no es la misma el audio no va a ser el mismo no va a ser todo igual de bueno pero la ventaja que tienes que el estudio b es llegar encender el pc enciendo los monitores me conecto y directo a grabar a emitir o a lo que sea desde las montañas aquí de la sierra de ávila y lo cual es una cosa pues ya digo una cosa espectacular bueno que os traigo hoy hoy os traigo una pequeña guía y partidas de uno de los mejores mazos de estándar 2022 desde luego uno de los más elegantes y bonitos es el mazo simic giants una simic de gigantes bueno también la gente la llama simic ramp a secas porque en el fondo es un mazo de rampeo de generar mucho maná lo antes posible pero la carta estrella del mazo es un gigante invocador de ciclones que tiene sinergia con gigantes y aunque solamente llevas estos cuatro gigantes se puede llamar simic giants hay algunas versiones que llevan alguna carta más de gigante como el robacartas azul que tiene sinergia con gigantes que bueno en esta versión a mí no me cuadra porque sí que es un excelente robacartas pero creo que falla en el tema del rampeo vale como os comento es un mazo de rampeo intentas generar mucho maná a poner muchas tierras en juego y yo como robacartas he preferido momento de eureka me parece un hechizo excelente en este mazo que va a encajar muy bien porque en ese tercer turno porque generalmente lo vas a jugar de tercer turno este momento de eureka es un momento ideal para robar dos cartas poner otra tierra adicional seguramente en el primer o en el segundo turno hayas puesto ya una tierra adicional de alguna manera o en el tercer turno también cuarto turno puede ser esto el caso es que es muy posible que puedas llegar a juntar siete de maná para el quinto turno para hacer ese invocador de ciclones que sube todos los permanentes a la mano este mazo es especialmente bueno contra mazos de criaturas contra mazos que ponen cosas en mesa porque llenan la mesa de cosas tú metes un invocador de ciclones quinto sexto turno con mucho más maná que el rival él se va a tener que subir toda la mano lo que tenga y no va a poder bajarlo todo de nuevo si algo te va a bajar pero no todo y entonces llevas cuatro invocadores ciclones que lo mismo tienes dos en mano y se lo haces dos turnos seguidos y ya estás pegando con un 7-7 vale pero también es muy probable que hayas juntado maná suficiente para hacer epifanía de alrunt y después de haber jugado el gigante ganas un turno extra poner los toques voladores pegas y a lo mejor te robas otro gigante y extrañas un entras ya en un círculo vicioso del cual el rival pues no puede salir vale como nos vamos a acelerar bueno ya os he dicho que para roba cartas y aceleración de maná momento dureka me parece me parece muy bueno porque es un instantáneo lo puedes jugar al final del turno del rival probas un par de cartitas y si te sobran tierras en mano las vas a poner en juego además pero para acelerarnos de maná sobre todo tenemos día de nunca invierno que puede parecer una carta muy tonta pero estas son cartas que marcan la diferencia en estándard cuando están disponibles son aceleradores de segundo turno es cierto que te la pueden matar vale tú juegas dríade de primer turno a lo mejor te hacen maná choque y te la han matado y no vas a poder acelerarte pero si no te la matan puede ser que en el segundo turno pues hagas un bloque a una criatura del rival sacrifiques la dríade y encima además de no haber recibido daño del ataque pones una tierra en juego este tipo de cartas son muy buenas y seguro que se va a jugar este año en estándard 2022 y durante el año que viene en el estándard normal luego tenemos en el segundo turno también posadero adinerado que no te da una no te da un rampeo real porque solamente es para un momento porque es una ficha de tesoro que luego va a desaparecer pero mira si te permite jugar quinto o de sexto turno un turno o dos turnos antes epifanías de alrún o invocador de ciclones pues bienvenido sea no además de unas poquitas vidas extra que te puede dar esta criatura realmente cubre un hueco importante en este mazo que es un poquito de ganar tiempo y aceleración de maná o sea cubre dos dos huecos importantes por cierto no os lo he dicho pero una de las win conditions que lleva el mazo es coma la serpiente cósmica de la cual llevamos dos copias gana indestructible pone tokens gira criaturas es encontrar estable y es un 6 6 7 de maná son muchos sí pero en este mazo no en este mazo es un quinto o un sexto turno sexto turno siempre vale siempre en el sexto turno vas a tener 6 7 de maná para jugar coma no así que bueno si estáis pensando para qué tanta aceleración solamente para cuatro invocador de ciclones y cuatro alrún cuatro epifanías de alrún no no un par de comas también y por cierto ya para que estamos sigo comentando otra win condition que tenemos es morden kainen el planeswalker nuevo de aventuras en forgotten realms que a ver a mesa vacía es buenísimo el problema que tienes que no se defiende a sí mismo entonces lo ideal sería hacer pues un gigante subes toda la mano siguiente turno morden kainen y a lo mejor hasta te animas a poner un token de perro ilusión de esos enormes no así que no si es ilusión pero la del tipo de criatura estaba pensando y vos si es ilusión pero vale pero me he desviado y estábamos hablando de la aceleración de maná la otra carta que llevamos de aceleración de maná y esta sí que es buena es cultivador de quandrix una pena que no esté el simulacro solemne porque el simulacro solemne rota y no está en estándar 2022 porque esa es de m21 pero es el cultivador de quandrix en este mazo va a hacer un trabajo muy similar además es una criatura bastante más grande es un 34 o sea si lo puedes jugar de tercer turno que es fácil porque tienes esto esto que te posibilitan jugarlo de tercer turno el cultivador tienes contra mazos de criaturas un gran bloqueador vale y contra otros mazos de control o de rampeo también pues bueno pues tienes una criatura que va pegando de tres en tres y que además está dado una tierra no cuidado que lo que pone es bosque o isla básica en juego nada más de acuerdo no busca ningún otro tipo de tierra está aquí busca solamente bosques básicos cuidado con eso tenerlo en cuenta antes de ir a buscar las tierras vale bueno pues eso es lo que lleva el mazo de rampeo hay otra wincondition que no se comenta todavía que es imrith por cierto siempre pensé que esa primera letra era una l l imrith pensaba que era y luego lo estuve mirando bien y dije no no espérate eso no es una l es una i una i mayúscula y luego una y también conocida como letra y bueno pues imrith perdición del desierto es una buena wincondition también es un 5-5 bola por 5 que si el rival le pillas sin nada en mano pues puede darte a robar unas poquitas cartas sinceramente no me parece tan bueno como la gente cree porque porque en el momento que se gira pues ya no tiene rebatir por tanto te lo van a matar fácilmente pero bueno por 5-5-5 bola tampoco está mal y si consigue hacer daño una vez y robas una o incluso más cartas ya ha merecido la pena ponerlo en mesa con conjuros es difícil matarlo porque tiene rebatir 4 mientras está enderezado al menos el turno que lo juegas quiero decir así que bueno al menos un turno de vida tiene vale y con qué nos defendemos obviamente con el gigante pero el gigante en tratar de quinto o sexto turno con que te defiendes hasta ese momento muy poca cosa realmente llevamos cuatro dentro de la turbulencia que lo puedes jugar por dos si estás muy agobiado por el rival que te está metiendo mucha presión o si tienes mana suficiente pues mira encima te da una carta extra además de ganar tiempo subirle una carta a la mano del rival y luego la otra única cosa defensiva que debemos es dividir entre cero que bueno además de subir un permanente a la mano de su propietario que tenga coste uno o más o sea por ejemplo no sube tierras vale o no sube una tormod script de acuerdo permanentes objetivos con valor de uno o más a la mano de su propietario como digo no sube tierras básicamente pero también regresa permanentes o sea hechizos si el rival juega un hechizo esto hace como de counter pero sin contrarestar por ejemplo una coma coma no puede ser contrarestada pero con dividir entre cero la puedes contrarrestar entre comillas porque no pone la palabra contrarrestar en el texto de la carta simplemente ese hechizo la palabra hechizo hace referencia a cuando está en la pila la carta cuando el rival la está jugando ahí antes de entrar en juego cuando está esperando a ser entrar en juego cuando está esperando a resolverse el hechizo se llama hechizo vale entonces como lo regresa la mano si podrías contrarrestar entre comillas un coma de acuerdo o una coma no sé es una serpiente una coma entonces bueno y además lo importante de esta carta no solamente es eso sino que aprendes y que vas a aprender lecciones pues ciencias ambientales si necesitas tierra brecha en la contención para destruir artefactos o encantamientos invocación de plagas para poner criaturas en mesa y aguantar más tiempo bloqueadores que ganas una vida cuando mueren no fundamentos de profecía si necesitas robar carta intentar buscar alguna respuesta o alguna carta en particular fundamentos de aniquilación que te quitas cualquier permanente de la mesa eso sí que no sea tierra y eso sí el rival roba carta pero yo qué sé si el rival tiene una amenaza muy seria y no puedes quitarte la de medio como por ejemplo un coma o una coma pues te la quitas con fundamentos de aniquilación y por último es una exhibición de mascotas que si tienes mucho maná es una elección perfectamente válida para poner tres que tú eres encima de la mesa que te pueden dar la partida y bueno me he enrollado un montón me he enrollado un montón pero bueno estamos en el estamos en el estudio b la verdad es que no sé si está grabándose no sé si está grabándose bien todo bueno vamos a ver esta mano es bastante jugable tienes segundo turno posadero tercer turno cultivador de quandrix e incluso puedes hacer un quinto turno mordenkainen venga nos la podemos quedar esta mano salimos de tierra girada perdón tierra no no hay tierra girada más he confundido con las que entran giradas salimos de bosque antes de tomar decisiones sobre estas tierras que hay que tomar una decisión si la juegas por el lado azul o por el lado verde y luego ya iremos viendo esta mano tiene buena pinta o sea es decir podríamos decir ahora tienes te faltan los hechizos grandes no tienes ya uno un mordenkainen si el rival no sale rápido y parece que no es el caso porque es posiblemente una blanca negra de control no va a ser un mazo rápido o bueno a lo mejor si es una blanca negra agresiva puede ser pero en principio será de control si llevan sus murciélos y eso pero no quita que el mazo es de control seguramente tampoco igual voy a jugar ya el refugio anónimo para asegurarme tener el refugio anónimo sin mareo aunque no lo podemos activar para el siguiente turno todavía porque nos faltan tierras el mazo lo que más usa son son islas el color principal es el azul verde es muy importante muchas cartas son verdes pero los únicos dobles hechizos de color son los azules y nos acaba de fastidiar el mordenkainen va a haber que pagar 8 por él pero bueno de este mazo junta 8 rápidamente como vais a ver en breve y ataca con el murciélago que lo normal no es que haya atacado con él lo normal es guardarlo voy a hacer esto antes de atacar con el posadero por si me bloque no creo que me vaya a bloquear con el atrapa hechizos de élite pero no vaya a ser que me toque un rival de estos extraños y decide bloquearme el posadero con su atrapa hechizos de élite bueno pues ya tenemos ahí un pequeño ataque de 4 para comenzar la partida siguiente turno no nos llega todavía para el mordenkainen que cuesta 8 pero es posible que empecemos a activar nuestros refugios anónimos él también tiene uno por cierto él no creo que vaya a querer sacrificarlo o sea es decir bloquear con él para que se muera y aquí tenemos ojo pues muchas tierras demasiadas tierras nos hemos robado totalmente de acuerdo muy bueno por cierto el comerciante del puerto calavera que da ventaja de cartas y que le va a permitir bloquear un cultivador fácilmente es posible que bloquee el murciel ojo también para buscar anda hace el doble log el doble log tampoco es tontería te mata uno de estos y él al fin y al cabo solamente se le va a morir el murciel ojo y va a buscar una carta de su banquillo vale ha sacrificado el murciel ojo para robar dos cartas y con el murciel ojo además aprende la pura ventaja de cartas del mazo este se está poniendo muy muy de moda es la blanca negra de control lo que pasa es que es más mid-range que de control lleva muchos muchas criaturas no es otro mazo que esto voy a traer aquí al canal de hecho seguramente sea de los próximos mazos que tenga el canal la blanca negra de control o bueno blanca negra mid-range como la queráis llamar que está popularizándose mucho al principio no se jugaba cuando nació estándar 2022 pero es que es un formato que es que está cambiando día a día o sea evoluciona súper rápido nos doble bloquea fácilmente a los dos cultivadores con eso pero bueno sabe que viene el morde kainen porque tenemos 8 de maná y morde kainen es mucho morde kainen nos va a dar como mínimo vamos a robar carta no merece la pena ni siquiera el ataque no no ha sido buenos robos yo ya estaba soñando con empezar a robarnos gigantes y subir toda la mano no me importa subirme el morde kainen a mano con el gigante si a cambio a él le subimos dos fichas de tesoro y tres criaturas creo que salimos hablando y ponemos un 7-7 y luego nosotros estas criaturas las volvemos a rejugar y volvemos a obtener tierras por el camino acaba de sacrificar un atrapachizos de elite un 3-1 vuela lo que pasa es que él lleva lleva la ira de dios que recupera una criatura lleva varios reanimadores de hecho ese mazo no solamente esta es la que os decía la sangre en la nieve ha dicho planeswalker nos ha matado el morde kainen con la sangre en la nieve no ha matado las criaturas sino el morde kainen vale vale ojo que tenemos dos refugios anónimos podemos atacar podemos permitirnos el tema de atacar hubo esa es buena tengo un solo mana verde me flipado se ha dicho que el mazo lo que más necesita es azul y al final pues me liado y tenía solo azul tenía solo un mana verde no merece la pena intentar el ataque justo esto eh no se si atacar con todo en plan a lo bruto yo creo que si es que es un turno un turno en el que podemos ay no tenía tierras nevadas vale el juego me ha auto tapeado me ha auto tapeado las tierras nevadas pero no tenía suficientes tierras nevadas para activar la segunda por eso me ha girado las nevadas que tenía y punto no me importa perder un refugio anónimo en esta situación en la que estamos no le hemos hecho mucho daño la verdad es que casi digamos que sale el ganando con este con este intercambio pero es que tampoco nos podemos quedar parados no solo tiene tres cartas en mano bueno cuatro digo solo entre comillas también tiene un refugio anónimo no me importa haber perdido un refugio anónimo porque tenemos muchas tierras y teníamos dos refugios anónimos vale profesora con la cual accede al banquillo bueno esta partida va a estar interesante los enfrentamientos estos de control contra control ninguno de los dos mazos es control puro como podéis ver el suyo es un mazo midrange que lleva muchas muchas criaturas el nuestro es un mazo de rampeo que un mazo de rampeo no es un control puro de hecho no intenta ni siquiera controlar la partida de forma real no bueno vamos a ello a lo mejor algún día robamos algo que no sea tierra podemos activar esto vamos a hacerlo vamos a vaciar el mazo de tierras que no queden más tierras nos queda algún bosque si quedan quedaban tres bosques básicos que esto solamente busca bosques básicos me roba otra tierra aunque parezca increíble vamos a seguir pegando nos puede hacer doble block al refugio anónimo y matarlo pero bueno asumir el riesgo atacar con todo si nos mata el posadero me da absolutamente igual el dividir entre cero él sabe que lo tenemos de acuerdo entonces el hechizo que ahí está el doble block como imaginaba lo demás pasa le pasan cinco ya lo hemos bajado a ocho le voy a matar el comerciante es un poquito mejor de hecho podríamos subirle la mano una de las dos criaturas con el dividir entre cero y que no nos matase el refugio anónimo pero pero nos vamos a conformar con esto y si él juega ahora por ejemplo exhibición de mascotas pues la ponza devolvemos a la mano y aprendemos nosotros nuestra propia exhibición de mascotas supongo aunque robar cartas no nos vendría mal ya digo si enlazamos ahora un par de gigantes o un par de epifanías de old room hemos jugado ya una por cierto gigantes ninguno hemos visto 21 cartas del mazo o sea en estas 39 cartas quedan cuatro gigantes y tres epifanías de old room son siete cartas de 39 puede parecer mucho pero claro siete de 39 la probabilidad de robar alguna de ellas sigue siendo sigue siendo relativamente baja no es seguro que vayas a robar alguna de ellas podemos seguir robando tierras todavía quedan muchas tierras de hecho creo que seguramente sea más probable robar una tierra que robar una de esas siete cartas que os acabo de decir no sé si merece la pena pues yo creo que no tiene refugio anónimo para bloquear si es que quiere bloquear lo va a perder bueno lo va a perder si bloquea un cultivador pero bloqueará el posadero supongo no me importa perder el posadero realmente los bloqueos le siguen favoreciendo relativamente a él lo que pasa es que bueno van pasando daños aquí le pasa uno y muere otra criatura bueno la va a sacrificar con el comerciante con lo cual roba carta que delicadito ha sacado manada del refugio anónimo dado que ya no le importa para sacrificar la criatura bueno pues lo dejamos en siete y esta carta va a ser importante esta carta va a ser importante tenemos manas suficiente para jugar las dos de hecho tenemos seis y cuatro diez once estas partidas son largas pero muy moronas el estándar 2022 como digo es que ha cambiado mucho ha evolucionado mucho desde que nació oh lol y tiene otros tres manas pues vamos a contrastarla siete de vida nada más tiene es decir si quitásemos ese bloqueador de en medio que tiene podríamos ponerlo en serios apuros de hecho se lo vamos a quitar de en medio seguramente ahora que lo pienso voy a voy a coger el robacartas para buscar una epifanía de allrun vamos a aprovechar esto le voy a subir al comerciante porque si le subo la gast la sacrifica en respuesta falla mi hechizo y no robo carta extra y encima él sí roba carta extra entonces mi plan ahora es con esto encontrar una epifanía de allrun ganar un turno extra y ganar la partida ese es mi plan no se ha pensado sacrificar la gast para matar el polluelo vamos a buscarlo como os digo el dentro de la turbulencia nos sirve porque tiene siete de vida y pegamos de siete así que me lo voy a quedar y de hecho voy a hacerlo para robar carta extra y a lo mejor ganamos la partida hemos ganado dime que hemos ganado por favor ha sido muy luchada oh partida buena partida buena partida muy bien jugada muy bonita victoria trabajada luchada estoy en mítico muy bajo como estáis viendo porque juego muchos mazos y pruebo cosas y pierdo y estoy jugándolas en rank todo el rato y pierdo y pierdo y pierdo llevo una racha llevo una racha muy dura de derrotas bueno lo han visto en directo en twitch por la noche ya sabéis que estoy en directo normalmente de domingo a jueves ya digo he perdido muchas partidas así que bueno ahí está sufriendo bueno me voy a relajar vamos a jugar una partidita más estoy aquí con el en el estudio B entonces no estoy muy acostumbrado al setup esta mano es lenta muy lenta pero bueno podemos hacer turno 2 turno 3 turno 4 creo que es mejor quedarte esta mano que hacer mulligan sobre todo si salimos saliendo te permite quedar una mano así un poquito lenta si saliese el rival habría hecho mulligan habría hecho el mulligan buscando un hechizo de coste 1 al menos un hechizo de coste 1 o de coste 2 al menos quiero decir 1 o 2 veis es una mono blanca seguramente naaa que gafe creo que es más importante profetizar esto este turno que jugar la adriade este turno la puedo jugar el turno siguiente y hacer lo mismo pero esto ya está profetizado o sea es lo mejor a las white winners les gana el gigante por cierto y vamos a poder jugarlo relativamente pronto ese gigante porque le subes toda la mano entonces lo que le ha tardado 3 o 4 turnos en jugar se lo subes en un solo turno a la mano y tienes un 7-7 para bloquear si se le ha quedado un refugio anónimo tampoco te va a poder atacar aquí lo que os decía en el deck tech es que puedes bloquear te ahorras esos dos daños y después de bloquear sacrificas y buscas el bosque básico a mi sirvamos tierra era importante robar tierra de hecho no sé si es incluso mejor hacer esto ahora para asegurarte encontrar tierra extra pero creo que es mejor tener un 3-4 bloqueador porque le vamos a frenar un poquito en los ataques al rival tenemos cuánto verde tenemos dos verdes y dos azules es más importante el azul así que venga vamos a por el tercer azul que entra enderezado y como os decía haber hecho esto quizás habría sido mejor para asegurarte lo que necesitas son vale cuando esto se vaya nos deja un 4-4 lo cual tampoco está mal es más se lo podemos subir a la mano con dividir entre 0 y bloquear luego a sus criaturas si hubiésemos robado tierra habríamos hecho ya la epifanía de Ulrun venga va a ver 15 de vida nos va a quitar este turno y si nosotros robamos tierra a ver si tenemos un poquito de suerte metemos al gigante en mesa y subimos toda la mano en teoría este es uno de los emparajamientos fáciles vale es uno de los emparajamientos que deberías más o menos ganar de forma habitual contra mono blanca porque la mono blanca es rápida pero con que le hagas un dividir entre 0 le hagas un bloqueito con la adriade creo que podemos no bloquear porque frenamos a las criaturas pequeñas vale no hace falta darle más vueltas no hace falta atacar tiene un 5-5 nos devuelve como os digo ahora mismo a lo mejor el rival se rinde a lo mejor se rinde tiene 5 de mana vamos a poder jugar varias de las cartas pero es que nosotros tenemos una mesa muy potente pega de 11 epifanía de Ulrun profetizada si aunque él va a jugar voladoras pero nos da igual porque los tokens 1-1 las bloquean y luego podemos hacer coma también el siguiente turno que gira criaturas atacamos sin miedo él no va a bloquear a lo mejor si con el aspirante luminal que podría bloquear al 7-7 es una pérdida pequeña y se ahorra 7 daños pero nada la epifanía de Ulrun que vamos a jugar ahora ya sella la partida supongo si el rival conoce este mazo sabe que la única carta que podemos tener profetizada es esta bueno a ver habrá gente que lleve que lleve algún otro hechizo de profetizar puede ser que lleven se veía a venir o alguna cosa así voy a guardarme las dos voladoras para chumbloquear tenemos 4 y 3-7 y 1-8 de maná podemos hacer posadero más coma ah ya decidí de bloquear no tenía más remedio claro en algún momento tenía que empezar a bloquear para cuando hagamos esto ya se rinde porque hacemos posadero coma y con coma y los tokens que vamos poniendo con coma encima ganamos muchas vidas ahí está ya se rindió el rival bueno pues como veis el mazo es un mazo muy molón muy bonito muy elegante es divertido va bien contra white winnie va bien contra las monoblancas agresivas básicamente porque robas cartas aceleras maná vas a poder jugar un gigante siempre de quinto sexto turno una vez que le devuelves toda la mano la monoblanca se acabó haga lo que haga ya está o sea ya metes otra vez en mesa lo que te has subido tú lo que tuvieses de robar lo juegas ganas algún turno extra con que robes una de cada básicamente un turno extra y un gigante ya está todo hecho que es más o menos lo que hemos hecho y luego contra control es un emparajamiento más complicado como hemos visto antes contra la blanca negra blanca negra ojo el mazo el primer mazo contra el que hemos jugado es uno de los mejores mazos está despuntando súper rápido y también os lo recomiendo lo traeré aquí al canal dentro de poco pero bueno no sé como siempre debajo del vídeo por cierto que no os he dicho nada en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magikarena así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau